Hola, mi nombre es Alberto Pintado Alcázar, soy profesor del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Murcia y presento la comunicación que llevo por título El origen de los sistemas de prisión. Como se puede apreciar en la portada, dejo mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda y desea escribirme un correo electrónico. Bien, dando ya comienzo a la defensa de la exposición, hay que decir que los sistemas de prisiones no son actuales, es algo que ya lleva en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo y como se puede apreciar en la diapositiva, se hace una pequeña referencia a la regástula que se encuentra en Astorga, es una pequeña localidad de aquí de Castilla y León, de una comunidad de España. Y bien, como noticia aquí, los romanos crearon nuevos mecanismos de reclusión como la regástula, la cual se utilizaba para retener a los diversos esclavos estando situada dentro de la casa del propio dueño. Como se puede considerar necesario, hoy día sería algo prácticamente imposible que se diera esta situación. Prosiguiendo con la historia de la prisión, he considerado oportuno destacar dos momentos clave en la historia de la misma. En primer lugar, como se puede apreciar, en el siglo XVI se llevaron a cabo distintos acontecimientos que hacen de la privación de libertad una auténtica pena. Estos acontecimientos se dividen en tres, los sociales, los económicos y los penales. Cuando hablamos de los sociales, tenemos que hacer referencia a las crisis del feudalismo y al aumento de las guerras. Por otro lado, en referencia a los acontecimientos económicos, el encierro crea una mano de obra más barata. Y por último, en los acontecimientos penales, habría que hacer referencia a que se rechaza la pena de muerte y las penas corporales. Por otro lado, una situación más reciente es la que se vio en el siglo XX, cuando el derecho penitenciario comienza a adquirir un valor internacional, gracias a las reglas mínimas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, las cuales fueron dictadas en Ginebra en 1955. Una vez hecho este pequeño repaso por la historia de los sistemas de prisiones, considero oportuno destacar la labor que llevaron a cabo tres reformistas que considero tres de las personas más relevantes dentro de la historia de la prisión. En primer lugar, John Howard, del siglo XVIII, traió a colación unas pequeñas características de su vida, de su obra. A raíz de su encarcelación, decide visitar diversas prisiones de Europa. Su principal obra fue el estado de las prisiones de Inglaterra y Gales. Es considerado como la persona que más influyó dentro de la humanización de las prisiones. También es oportuno decir que este señor falleció tras contraer una enfermedad después de haber realizado una de sus visitas a diferentes prisiones. Pues bien, aquí se puede ver cómo, gracias a esas visitas, apreció una serie de carencias que tenían las prisiones en aquel entonces. He considerado oportuno destacar estas seis que se aprecian en la diapositiva. La carencia de alimentación, carencia de agua, carencia de aire limpio, carencia de camas, una carencia de clasificación y los derechos de carcelaje. Pues bien, este autor estableció, entre otras, una serie de mejoras, las cuales se pueden ver reflejadas hoy día en todo el sistema videnciario. Estas obras, estas mejoras, perdón, hacían referencia a una seguridad y salud dentro de la prisión, un alojamiento separado de los internos, una instrucción moral y religiosa, el trabajo, algo tan importante como el trabajo, ya John Howard en el siglo XVIII ya hacía referencia a él, unas recompensas y castigos dependiendo del comportamiento de los internos y algo tan importante como el tratamiento de los enfermos, algo que antiguamente no se tenía en cuenta y que hoy es un pilar fundamental de todo sistema penitenciario. Otro de los grandes reformistas sería César Ebecaria, también del siglo XVIII y, a diferencia de Howard, este surge en Italia, este nace en Italia y a raíz de sus estudios surge una corriente reformista que se centró en la reforma del Código Penal, combatiendo la pena de muerte y la tortura. Su principal obra fue la archiconocida de los delitos y las penas. Aquí se establecen una serie de diferencias entre la obra de Ebecaria y la de Howard. Por un lado, la de Ebecaria, su principal obra, tiene un sentido político y jurídico y, como ya he dicho anteriormente, se centró en la reforma del Código Penal. Por otro lado, Howard, su principal obra, opera en un razonamiento filantrópico, mientras que centralizó sus ideas en la humanización del régimen de las prisiones. Finalmente, no por ello menos importante, surge la figura de Jeremy Bentham, siglo XVIII, siglo XIX. Este autor consideró oportuno modificar la arquitectura de las prisiones, creando el sistema panóptico, el cual se configura como un método basado en la continua visibilidad del recluso. Aquí se puede apreciar un ejemplo, un borrador, de cómo sería el sistema panóptico en una prisión. Es decir, que el sistema panóptico, aunque tuvo cierta repercusión en toda Europa, no consiguió los resultados esperados y poco a poco fueron desapareciendo las prisiones que presentaban esta arquitectura. Aquí les traigo un ejemplo de la antigua prisión de Murcia, que es donde yo vivo. Bien, les he puesto dos fotografías, una como era con la torre central y otra como está hoy día. Bueno, hoy día no está así, porque están reformando para otros menesteres, pero se puede apreciar en la fotografía de la derecha cómo la torre se derrumbó y por eso, bueno, he considerado oportuno traerla porque era un sistema panóptico radial, un poco diferente al panóptico que nos decía Benzán, pero también considero que bastante importante. Hay un enlace, como se puede apreciar, en el cual se puede ver la prisión por dentro. Aquí también les traigo una imagen de una película, Zelda 211, la cual fue rodada en una prisión española, donde también se puede apreciar que era un sistema panóptico. Finalmente, quiero hacer referencia, una breve referencia, a los sistemas penitenciarios, haciendo especial hincapié en el sistema celular, en el sistema augurniano y en el sistema reformatorio, para finalmente hacer referencia al sistema progresivo. Aquí se pueden ver las principales características de cada uno de estos sistemas penitenciarios, por destacar alguna de ellas, el sistema celular tenía ociosidad total, higiene y alimentación adecuadas, tenía una lectura obligada de la Biblia y un aislamiento celular completo. Por otro lado, el sistema augurniano tenía una vida en común durante el día, un silencio absoluto y una severa disciplina. entre otras características. Y finalmente, el sistema reformatorio, los internos que entraban en este sistema tenían que ser delincuentes primarios con edades entre los 16 y los 30 años. Como se puede apreciar también en la diapositiva, la reforma se basaba en el deporte, el trabajo, la religión e instrucción cultural. Ahora, me gustaría hacer una breve referencia también al sistema progresivo, diferenciándolo por los autores más relevantes dentro de este sistema penitenciario. En primer lugar, Maconochitl estableció tres etapas diferentes para hacer referencia al sistema progresivo por las cuales los internos debían de ir pasando de una en una para finalmente conseguir la libertad definitiva. En primer lugar, un periodo de prueba donde el interno tenía que pasar por un aislamiento diurno y nocturno, así como un escaso régimen alimenticio. Posteriormente, cuando el interno reunía los votos, los boletos necesarios para pasar a la segunda etapa, se encontraba con un periodo de trabajo donde el interno tenía que estar en un silencio absoluto durante el día y un trabajo común también durante el día. Y finalmente, el periodo de libertad condicional el cual duraba hasta la libertad definitiva. Por otro lado, el sistema progresivo de Von Obermeyer también se encuentra en tres periodos diferentes de observación, de trabajo y de libertad condicional. Al igual que el sistema anterior de Maconochi, el último periodo de libertad condicional duraba hasta la libertad definitiva. Uno de los más importantes sería el sistema progresivo de Crofton, el cual, como se puede apreciar en la diapositiva, decidió que en lugar de establecer tres etapas, considero oportuno establecer cuatro etapas, la cual se puede apreciar en un color anaranjado, siendo muy relevante todas las características que se dieron dentro de ese periodo, de esa etapa y para destacar alguna de ellas, por ejemplo, es la que dentro de esa etapa ya se empieza a considerar que no es una obligación el vestir en un informe penal. Y finalmente, haciendo referencia a lo ocurrido aquí en España, es decir, que también nos encontramos ante un sistema progresivo el llevado a cabo por el coronel Montesinos, el cual fue nombrado comandante de las Torres de Cuart en Valencia. Sus principales méritos fueron la implantación de la libertad condicional, la búsqueda de la salud física del recluso, así como la lucha contra la ociosidad. Consiguió posteriormente que lo otorgase en el convento de San Agustín siendo una prisión de seguridad mínima. Los reclusos que ingresaban por primera vez eran entrevistados por el propio coronel Montesinos, los grilletes se imponen según la gravedad del delito cometido y al entrar en prisión los internos podían ver una placa donde se podía leer la siguiente leyenda la prisión sólo recibe al hombre el delito queda en la puerta. Aquí se puede apreciar las características de este sistema progresivo del coronel Montesinos. Se observa en primer lugar cómo se vuelven a las tres etapas establecidas por Maconocci y por Vonhofermeyer dejando de lado la idea de Crofton. Pues bien, en estas tres etapas se puede apreciar cómo la primera de ellas será la denominada periodo de los hierros se puede ver cómo los sujetos están los internos perdón están sujetos a cadenas o hierros y se encuentran observados detenidamente. Posteriormente cuando han cumplido los requisitos necesarios que se consideran necesarios dentro de este sistema para pasar al siguiente periodo el cual llevaba por nombre el periodo del trabajo donde se encontraban con un trabajo remunerado y donde había una gran variedad de talleres. Y finalmente el periodo de libertad intermedia los internos debían de tener una buena conducta y rendimiento del trabajo debían de ser merecedores de la confianza de los trabajadores de la prisión y es el precursor del actual régimen abierto que se puede observar en todo el sistema penitenciario tanto español como seguro que internacional. Con esto doy por finalizada mi exposición no sin antes dar las gracias tanto al Congreso como a todos aquellos participantes que estén escuchando esta exposición vuelvo a reiterar mi correo electrónico alberto.pintado arroba um.es y si tienen alguna duda tanto de este tema como otro relacionado con el derecho penitenciario español no duden en escribirme. Un saludo y muchas gracias. Gracias.